Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy os traigo una nueva tier list en la cual vamos a analizar más o menos cómo ha evolucionado un poquito la rotación actualmente de los mazos. Hay mucha variedad en el top tier y habrá algunos cambios pero no demasiados comparado con anteriores versiones, aunque ha pasado el nerfeo desde el último parche que os he subido yo. Ha habido otras variaciones pero como ha habido en los torneos, en los torneos se nota mucho hacia donde va tirando los diferentes mazos porque son los mazos que más se llegan a copiar porque dicen, ostras, este tío ha ganado, pues yo voy a intentar copiarle para, no sé, imbuirme de su magia, aunque después no funciona así la cosa, hay que saber jugar bien los mazos. Pero hay algunos mazos que aún con todo eso siguen despuntando y aquí os voy a traer una pequeña explicación de cómo son esos mazos, sobre todo los de tier 1, los cuales vamos a desgranar y vais a tener en la caja de descripción, como siempre, el resto de mazos en esta lista. La lista puede que se quite al cabo de X tiempo porque yo no controlo el documento básico ya que es de Shadowverse, Latinoamérica y España, que son un grupo que se dedica a hacer estas listas, ya que yo no tengo tiempo, las utilizo y por eso les voy a dar crédito, obviamente. Y esta edición la hacen cuando cambia la tier list. Puede que os resulte raro el tema de si coges un vídeo muy antiguo y ves la tier list y ha cambiado, pero también os puede servir el tema de que si esa tier list ya no funciona porque ha cambiado todo el meta, pues en cualquier vídeo podréis acceder a este documento, siempre y cuando lo siguen editando el mismo. Aún así, a ver si logro yo aprender a hacerlo y así no tengo que depender de otros. Pero vamos con el tema. Primero de todo, en el tier 1 no ha cambiado mucho la cosa, exceptuando de que hubo el nerfeo para Runico, para Dracónico y para Imperial. En esta tier list yo no estoy muy de acuerdo en el tema del tier 1 para Imperial, pero en ciertos enfrentamientos contra Dracónico, puede que sí que se explique el tema de que esté en tier 1, ya que es ligeramente más rápida que Dracónico en el tema de llenada de mesa y te puede hacer mucho más daño cuando Dracónico tiene que dedicar los turnos o para rampear o para hacer cosas y en turno 9, o con 9 manas, es tirar Satán para intentar hacer el juego con Satán, que es el mazo más importante actualmente de Dracónico. Entonces Imperial por eso está un poquito por encima del de Dracónico. Pero, obviamente, ¿quién está arriba del todo? No es Imperial ni es Dracónico, es Nigromante, el cual los mazos, que hay dos tipos de mazos diferentes, el primero de ellos el más común y después os voy a mostrar cuál es el segundo más común. El primero es este que veis aquí, 62.000 viales y es un mazo Arcus dependiente, depende de él y solo llevas dos copias de él porque tampoco es que sea tan importante, ya que tienes otras mecánicas también de meter presión. ¿Cuáles son estas mecánicas? Pues tú tienes cartas de turno 1, tienes 6 cartas. Gremory puede que os duela jugarla en turno 1, pero a no ser que la queráis, como bala arrojadiza cuando tengáis a Arcus y todo lo demás para gastar 7 manas en ella. También es buena jugarla en turnos iniciales si tú vas primero, ya que el otro va a jugar en tu respuesta y tiene que limpiarla y tú puedes ir rascando esos puntitos de daño que tan necesarios son. Y, obviamente, el Goblin es una carta esencial, ya que es neutral, está clave en cualquier mazo y en ausencia del perrito que era un 1-2 que te daba una sombra al morir, pues es un buen sustitutivo de un bicho que es muy difícil de matar en turnos iniciales. Después, tenemos al segundo de los Goblins, que es una carta perfecta para el turno 2, ya que es un 2-1 que te puede proporcionar un otro Goblin o un Goblin líder. El Goblin líder, en la mayoría de los casos, no te va a ser la mejor carta para recibir, ya que el otro Goblin que te toca es lo que vas a utilizar muchísimo para rellenar turnos o ganar las sombras, etcétera, etcétera. Pero, sobre todo, para llenar la mesa, porque tú necesitas tener la mesa bastante llena cuando sea el turno de jugar a Cerberus, la cual es la que se va a dedicar muchísimo a la fase intermedia de la partida. Pero, sin antes olvidarnos de que tenemos también a Lady Grey, la cual va a ser una pequeña amenaza cuando se acerquen los turnos de evolución para que la maten. Va a estar teniendo a Ferry, la cual es un 2-2, que duele un poco jugarla en turnos iniciales, pero es un 2-2 por coste 2. Que no os duele demasiado en ese sentido porque la podéis aprovechar. Y tenemos también el Búfalo y Nicola. Nicola es muy importante jugarlo y matarlo en nuestro turno si estamos jugando contra Clerical, o estamos jugando, por ejemplo, contra Dimensional, ya que ellos tienen exiliares. Y este dicho no queremos que nos lo exilen, queremos que muera para que te vuelva la mano constantemente, ya que si muere y tiene más de 4 de ataque, te proporciona un hechizo bastante importante, con muchas sombras. Y además de todo eso, es una munición infinita para Arcus, ya que cuesta 2, lo metes en mesa, se muere, gana el buffo, te vuelve a la mano por su pasiva, y así constantemente, y todo el tiempo dejándote fantasmitas, que está muy bien si tienes al Arcus para tener esa mecánica de hacer muchos ticks de daño. También tenemos una incorporación que sería Osiris, la cual tenía una pequeña representación antiguamente, pero ahora ha entrado con fuerza, ya que le da esa capacidad de robo al mazo al entrar, es un 4-3 por coste 4, el cual no es honorable, y le da robar una carta como última voluntad a uno de tus aliados. Eso normalmente lo vas a usar cuando ese aliado va a morir en ese turno, así que en ese sentido tienes esa mecánica. Y además, si no quieres gastar las evoluciones en Cerberus, la cual creo yo que es la mejor receptora de este mazo para las evoluciones, también las puedes dedicar en Osiris para que cuando él muera, te dé la última voluntad de invocar a dos bichos que ya han muerto en la partida. Todo esto hace que sea un mazo bastante agresivo, sobre todo gracias a la posesión maléfica, que va a matar a un bicho y te va a poner un fantasma. Todo el tiempo tienes la mesa llena, y gracias a Cerberus puedes hacer que toda la mesa del rival corra mucho peligro. Además de que Mimi es un combatente a tener muy en cuenta, ya que tiene dos de ataque, y cuando muere hace dos de daño a la cara de esta sí o sí. Todo esto sumado a que obviamente es un mazo de Arcus, pero sin olvidarnos que también tiene el Araldo del Hambre, que ella de por sí es bastante molesta, pero en una mesa en la cual tú vas a tenerla llena, la mayoría de las ocasiones, pues es doblemente molesta. ¿Y cuál es la otra variedad de este mazo? Pues es un mazo un pelín más barato, que cuesta 59.000 viales, pero que cambia en varias cosas de forma drástica. No es Arcus dependiente y tiene a Zebek. Zebek es un bicho legendario que cuando lo juegas te va llenando la mesa, si la juegas por diferentes tipos de coste o evolucionando, te llena la mesa con más bichos, que no son moco de pavo, lo malo es que tú no los escoges, no escoges qué tipo de bicho es el que va a salir. Te puede salir tanto un guardián, como un tío con emboscada, como uno que tiene asalto, etc. Y se dedica más que nada al tema de tener una presencia en mesa un poquito más fuerte, ya que tienes también al ángel de vanguardia de coste 2, el cual te puede ayudar a limpiar dos cosas por un coste reducido y una evolución. Y sobre todo se dedica a eso, gracias a Zebek y gracias a Cerberus, tienes la mesa muy llena y con Gildelice ya estarías haciendo la función final. A mí yo sinceramente prefiero un poquito más del de Arcus, más que nada porque lo he podido jugar más a menudo, y Zebek consume muchísimo turno y la electricidad esa no me convence del todo. Aún así es un mazo bastante destacado y que se merece muy bien ese tier 1. Vamos ahora, que nos hemos rodeado bastante, con los mazos de tier 2. Bueno, el segundo mazo de tier 1, los cuales son de Runico, así que no vamos a tener mucha sorpresa con uno de ellos seguramente. Ya lo veréis, porque obviamente es Anne, es un mazo de Manaria, el cual cuesta 10.000 viales, que es una risa, porque no tiene nada que sea caro. Solo tiene unas poquitas doradas y ya está. ¿Y cuál es el equilibrio que tenemos que darle a este mazo? Porque hay que equilibrarlo en un punto, no puedes ponerle tantas cosas tochas porque te quedas corto. Entonces, tienes todo lo que puedes de Manaria, exceptuando el profesor, y Palas, la cual, si evolucionas, te baja el coste al hechizo de Anne, o a lo que tú quieras de Manaria, etc. Cosa que a mí me gusta, porque es una evolución dependiente, la cual es mucho mejor exceptuera Mira, la cual fue nerfeada, y Grea. Ya que sin evolucionar, se quedan un poquito cortas para lo que cuestan de por sí, y evolucionadas se complementan brutalmente con toda la mecánica del mazo. Y es un mazo que ya conoceréis muchísimo, el cual, la única variedad que puede tener, es que tiene dos abrazos incandescentes, y dos destellos estelares. El resto es lo mismo de siempre, como podéis ver aquí en la lista, en la cual, incorporaré cuando edite el vídeo, obviamente. Y el segundo de los mazos que tenemos, para Runico, en The Tier 1, es un mazo que a mí ya no me convence tanto, porque es de carca mágica con Manaria, pero lleva pala, lleva el rey de los hombres nieve, no me convence. Lo que sí es que como llenas mucho la mesa con este mazo, y tiene el origen de la leyenda, pues, quieras que no vas a ser muy molesto, ya que vas a poder matar muchos bichos, la presencia en la mesa, va a ser más eficiente de lo habitual, pero aún así no me convence del todo, sinceramente. Y aparte, cuesta bastante más, y ya os digo que a mí, cuando he enfrentado a este tipo de mazos, pues, no tiene tantas mecánicas como tiene el otro mazo de Manaria, que, aunque es un poquito más lento ahora, gracias al nerfeo, antes del turno 3, y más allá del turno 5, pues el mazo de Manaria es bastante potente a la hora de llenar cosas y todo lo demás, si te tocan las cosas, en el debido ritmo que tienen que tocar, las miras cuando toca, y las andes cuando toca. Por todo lo demás, pues, funciona medianamente bien, y responde muchísimo. En este, cargas un poquito más lentamente a Anne, y las evoluciones las puedes meter en otros sitios, pero es que no me convence, no me convence. Yo os recomiendo que lo probéis, si tenéis los viales, pero, ya os digo, es un mazo un poco diferente a lo de Manaria, más que nada se lleva para eso, para que se considere que es un Manaria, pero te salgan por otro lado con otros bichos, como por ejemplo el rey de los hombres de nieve, el cual, la gente no está preparada a jugar contra él, y entonces ahí cambia un poquito las tornas en muchas partidas. Pero bueno, vamos ahora con los mazos de Imperial, los cuales tenemos aquí dos mazos, y creo yo que no tiene mucha variedad comparado con lo que conocíamos ya de ellos, pero sí que tenemos el que ya no depende tanto del almirante. ¿Por qué? Porque ahora ya no te lo puedes buscar. Ya no puedes buscarte a Latam difiriéndolo de él mismo, y además está habiendo muchísimo Negromante en la Copa Alta, así que tiene que volver a Octrice. Y este es un mazo, obviamente, de Latam, porque Latam es lo que mejor tira ahora mismo, pero tiene a Octrice y a Vals para poder controlar un poquito la mesa en el tema de matado y robar últimas voluntades o exiliar cosas en el momento que tú quieras. Siendo un mazo de Latam, obviamente vas a tener la Maestra del Estoque y el Espadachín Veloz entre ellos, y todas las demás cartas, pues, es lo habitual de siempre. Aquí tendréis la lista, y es muy caro el mazo, no tan caro como los hipercaros que existían antes, pero sigue siendo bastante caro. Así que si no estáis muy... con muchas ganas de querer jugar un mazo de Imperial a este nivel, pues os puede salir un poquito caro montarlo. Pero ya os digo yo que responde muy bien a casi todos los enfrentamientos, ya que está diseñado contra Negromante, pero también tiene una presencia en mesa que es abrumadora en muchos casos contra muchos rivales. Y tener las evoluciones de Octrice y todo lo demás, pues quieras que no, te va a ayudar muchísimo a poder llevar tú la partida, llevar tú la batuta de la partida. Y el segundo de los mazos que tenemos para Imperial es otra variante de Latam, pero en este caso con la Fortaleza del Cielo. Tiene lo mismo que antes, pero ya os digo, es un poquito más con tesoros y sobre todo el tema de la Fortaleza del Cielo que te va a hacer que puedas limpiar y cualquier bichito de esos que ya tenías de coste 1 o que metas tú, pues le puedes dar ese buffo extra a un bicho 1-1 que al fin y al cabo lo de Latam se activa por costes y ese 1-1 pegar un golpetazo muy bestia. También la Fortaleza del Cielo, ya que entra con embestida, puede limpiarte a los guardianes, que al fin y al cabo es el mayor problema que tiene este mazo, ya que todo el daño va por la mesa y en ese caso lo que necesitas es quitarte encima muchos guardianes para poder llegar a la cara. ¿Qué pasa? O sea que actualmente no hemos visto, como os dije, no hemos visto muchos guardianes exceptuando el de Manaria, el cual sí que tiene sus guardianes si le tocan. Y aquí estaría la respuesta para poder controlar tú la mesa. Entre Valls puedes cargarte a los guardianes que tengan de 3 de culo o menos. Octrice puede evolucionar gratis en finales de la partida. El Apóstol de la Avaricia también puede hacer daño dirigido, al menos cuando entra, y después con los tesoros puedes hacer daños en área. Todo eso, pues quieras que no, te va a dirigir bastante bien la partida para poder ganar. Es un contrapunto bastante bien pensado para enfrentarte ciertos tipos de mazos. Este sería un poquito más de entrenar que el anterior, ya que el anterior es bastante más piloto automático. Y como adición extra voy a comentaros el primero de los mazos del Tier 2, que sería en este caso Ramp Dragon. El dracónico sigue estando por ahí, aunque no está tan fuerte como antes, ya que han despuntado otros mazos, obviamente. Pues tenemos también mazos que tiran bastante bien. Sobre todo tenemos aquí el mazo de Azhida Haka con un Satán, pero el Satán es muy Believer. Tienes que depender de que robártelo tú mismo. Y tiene otra vez el Torbenino Cetáceo para llenar la mesa y poder sacarle un poquito más partido al tema de tú tener un poquito de presencia en mesa. Como hemos visto antes, se están dirigiendo mucho los mazos a tener mucha presencia en mesa. Entonces tú tienes que tener ese pequeño contrapunto. Y también tienes la limpieza de mesa que tienes con Galmi, que quieras que no, esas áreas se notan muchísimo. Pero ya te digo, no es un mazo que a mí, por ejemplo, me convencería tanto como el otro mazo que está aquí arriba, que es un mazo Satán Zoei. Es un mazo bastante rápido, se centra sobre todo en rampear, en conseguir muchísimo más rápido que el rival, el turno 10, y con Zoei, y Date, Masamune, Poseidón, y obviamente Satán, ganar la partida. Todo lo demás que tienes antes es para poder crecer y ya está. Tu objetivo final es robar cartas, bastantes cartas, porque tienes algunos que otros, tienes muchos robadores de cartas, pero tu objetivo real es rampear muy rápido para poder desarrollar tu juego. Y las Zoei no molestan al mismo tiempo de que te pueden salvar si te estás enfrentando contra ciertos mazos, ya que, recordar la habilidad de Zoei, si tú la juegas a Zoei como combatiente, ella te protege, te deja uno de vida, sí, pero te protege de cualquier daño. Lo único que podría ser es que te maten en tu turno, entonces ya de ahí no te protege de nada. Pero, es un mazo bastante bien pensado en ese sentido, ya que te protegería y te permitiría acceder a los turnos de Satán. Y Satán, ya sabéis cómo es, sobrevivir a un mazo de Satán y que se quede sin cartas en el mazo, es una heroicidad. Y os recomiendo que le hagáis alguna captura a un tío de aquí andose con un mazo de Satán del nuevo Satán, porque son 13 cartas muy bestias. Y nada, hasta aquí sería el vídeo hablando del tier, de la tier list de rotación de esta vez, que aunque la fecha en el documento ponga que es del 3 del 2, es porque es cuando editaron el documento. Yo os lo traigo aquí porque no he tenido tiempo estos días. He estado a tope. Con deciros que hoy he metido la participación en la copa, la cual se está desarrollando y es una copa bastante buena de Fate. Tiene muchísimos premios. Pues ya os digo, no he podido jugar el de hoy. Lo tengo que jugar mañana. Lo he metido y ahora cogeré las recompensas y ya mañana intentaré hacer el intento de hoy y los intentos que haga mañana. Y hablando de esa copa, pues tiene unos premios muy muy guapos porque yendo por el grupo A obviamente los premios son siempre muy buenos pero empiezan muy fuertes. Recordemos, si llegabas a la final del grupo A tenías asegurados el avatar y la funda y ya está. Pues en este es muy diferente porque empiezas ya con dos sobres de Altered Fate. De de la expansión actual de Altered Fate que digo. Y tenemos en el grupo B esto es una sorpresa que le gustará a mucha gente. Yo creo que no querían dejar a nadie sin las fundas estas porque es de la franquicia de The City Games así que hay que promocionarlo. Pero ya empiezan no solo con tres avatares la funda y además tienes también un sobre. Un sobre solo por llegar a la final del grupo B lo cual sabéis que es relativamente sencillo a no ser que estés iniciándote en las partidas o no tengas algún mazo que sea cometido pero viendo que tenemos por ejemplo los de Manaria que cuestan 10.000 viales pues prácticamente todo el mundo va a poder acceder a este tipo de premios y eso a mí me gusta bastante además si ganáis por el grupo B os aseguráis una carta legendaria junto a tres sobres y eso os puede ayudar mucho a progresar en la construcción de mazos y otra cosa que voy a añadir al final del todo sabéis que han salido los mazos preconstruidos del quinto set estos mazos preconstruidos yo no los voy a comprar pero tienen unos son unos mazos muy completos así que si no tenéis cartas y estáis deseosos de tener esas cartas pues no es una mala compra pero yo sinceramente ya te digo yo no lo voy a hacer porque ya tengo todas esas cartas y las recompensas que te darían por hacer las compras a mí de verdad no me terminan de llamar porque para conseguir lo que yo quisiera de la tier que estaréis viendo ahora mismo tendría que comprar cinco packs porque lo único que me llamaría a mí es la espada del serafín con la ilustración alternativa animada es un camino muy largo de compra de mazos para poder adquirir este tipo de recompensas exclusivas y a mí se me queda un poquito lejos la verdad tengo los cristales pero no es imperioso y ya me esperaría otro tipo de promociones aun así ya os digo los mazos preconstruidos son los mejores que han sacado hasta ahora lo más completo es con los que mejor puedes ir a jugar así que es una compra bastante buena si os queréis centrar en lo que os aporta como cartas y nada hasta aquí les he ido al video de hoy recordad jugar la maldita copa esta porque son gratis y os veo en el próximo video sabéis que en las redes sociales me podéis spammerar lo que queráis siempre y cuando sea el juego o de alguna tontería yo también me fijo en las tonterías nos espero en los comentarios hasta luego hasta otra como me cuesta volver un día terrible el día un día todo 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 todo